Que que mi gente le habla a Trevor Clanny DJ Joe Un saludo a la gente linda de Santa Diablo Donde la tienen montada todos los jueves los latinos Ya tu sabes de Santa Diablo Te lo dice el Trevor, DJ Joe Yo soy Trevor The Mixtape, coming soon Esto es 24-7 Miami En concierto Rico 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 de guayabí, de guayabí de guayabí no te están viendo que dejé no saber de que basta vámonos tu y ese y las amigas también, que abrimos al cielo basta vámonos no vine a perder, yo vine a joder lo que hay basta vámonos me contaba en la disco y tanto no me quedé diciendo que en la palla el mío perdido, no se me busque no me quedé diciendo que yo lo que quieres es que mi casa te avisa y sacaré que cuenta loca yo soy rico y yo que no me acabará soy la disco la pilla de esquina y un ló la noche pide siempre te anullé así que ni bien no te pagas de fide la noche pide se te castigue pasó por el enemó uuuuh muera Apágame la luna Para formar el cajón Para el volví del alemán Apágame la luna Dice yo y yo y yo Y traigo otra botella No sé que tú quieres Venga tu gato al de ser Te voy de aquí Tú sabes No te cambien los tele No se apete Yo sé que tú quieres Deja que tu gato al de ser Te voy de aquí pa' los moteles No quiero que no tenga miedo No se apete No quiero una gata así Como tú que se la aguanta Que puede que el culi se me pide como la afa Voy a ponerle la gata Llego el más bello en cuero trago que lo guapa Yo sé que tú quieres Venga tu gato al de ser Que el agua a la pared Mucha bella queda Hagamos ver la guiñadera Tú y yo y yo Tú y yo si quieres Ya te digas también No me imagino 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 No se apete que se viva con mi ley de mar Teli se suba sola en febre Tengo en la calle a el palomo Tiene un barco de grado Y no se apete que se viva con mi corazón Pasabajo, pasabajo Pasabajo y malcarao Pasabajo y malcarao Pasaba ya Pasaba ya No se apete que se viva con mi amor ¡Suscríbete al canal!